La entrada de la flor es una de las tradiciones más antiguas de Torrente y seguramente una de las más antiguas de España. Consiste en que ofrecemos la primera flor que florece, que es la del almendro, a la Virgen del Rosario, que es la patrona de los jóvenes de Torrente. Desde primera hora nos reunimos tanto en los clavarios como en los miembros de la cofradía para salir al campo en busca de una rama bien florida para la Virgen. Una vez la localizamos procedemos a su corte y ya celebramos posteriormente un almuerzo y una comida de convivencia entre todos para celebrar un día de hermandad. Otro elemento de esta fiesta es el cohete, el cual está presente durante todo el día, tanto en el corte de la rama como durante la jornada de convivencia y sobre todo en los actos finales de la noche. El primero de ellos consiste en Pasechach, que es una procesión en la cual formamos una fila de dos y va presidida por la rama y finalizada por la Bama de Música. Esta finaliza en la parroquia de la Asunción, donde se encuentra la Virgen del Rosario. Una vez llegados ahí, el sacerdote bendice la rama y él, junto a los clavarios de este año, presentan sus ofrendas a la Virgen. Una vez, el resto de flores es recibida por el resto de los fieles para que puedan llevarse un recuerdo a su casa. Y para finalizar, realizamos una corda, que consiste en el lanzamiento de miles de cohetes sueltos en un recinto cerrado por parte de los clavarios de cada año. Su origen es pagano, ya que proviene de las celebraciones que realizaban los romanos a la diosa Flora, a la que le ofrecían la primera flor del almendro. Esa tradición, con el paso de los años, ha llegado a nuestros días y la asume la cofradía, que desde el año 1606, año de su fundación, ha asumido la celebración de este acto hasta nuestros días. Los protagonistas de la entrega a flor principalmente son los clavarios, que son los jóvenes que cumplen 18 años. Esta es una tradición que les lleva procedente de sus familiares, que generación tras generación nos ha permitido que esta tradición millonaria perdure hasta nuestros días.